Pero nos vamos a jugar. ¿Sabés a quién tengo en comunicación telefónica? Para mí. Para vos y para él, para los dos, porque viste, a Kiara, por supuesto. Hola, Kiara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi amor. Estabas viendo el programa, me imagino. Sí, sí, obvio. Bueno, él contó que vos estabas de acuerdo, ¿esto es así? Sí, porque él es muy bueno y lo conozco hace años y la verdad que... ¿Es tan maduro como parece? Sí, sí, es maduro. Sí, sí. Recién hablamos con Gabriel, con Cartagná, que él era, hasta te digo, por momentos como más maduro que tu mamá. ¿Es así? ¿Lo ves así? Mirá, para mí sí. No sé qué dirá mi mamá. Esto no es malo ni bueno. Puede suceder. Sí, no. No es malo ni bueno. ¿Cuál es el problema, no? No, ninguno. Para mí está bien. Seguro. Yo sé que la va a cuidar, así que... Tu mami es una mujer luchadora, tenés una hermanita chiquitita, tenés una hermana más grande. Sí. Aprovechá para decirle algo a ella. Hoy, a ver si se anima. Mirá, mamá, yo sé que para vos capaz es un poco difícil por él, que hay gran capas. Claro. Pero dale para adelante. Dani es re bueno, que somos hace años. Ya sabemos que viene de buena gente, no es un chico que quiere jugar o algo. Es sincero con lo que dice. La verdad que es muy bueno y bueno, yo lo quiero mucho. Y aparte, Chiara, no es que ya se van a casar o algo. No, es un sí para conocerse. Nada más. Sí, sí. Bueno, quedate ahí. Quedate en línea, no me cortes. ¿Me bancás? Dale. Sí, sí, dale. Porque ella ahora tiene que dar el sí o el no. Bueno, dale encima. Vamos a estar juntas en esto. Sí. Muy bien.